Gracias amigos por continuar con nosotros tus amigos de Viva la Noche ¿Cómo se la están pasando? Estabas tan bonita, tan sensual ¿Quién eres tú? ¿Por qué me llegas por atrás? Te imagino una pena y me hizo mal Quisiera, eso se oye mal señorita, mire yo soy Chistente Fernández Y no le llegué por atrás, vine caminando a sus espaldas, que es diferente A mí me gusta que me lleguen por enfrente Ay, 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 pues así les gustan todas las mujeres, pero pues Oye Depende de lo que esté hablando Oye, no estás nada más, chequetito Es que traigo comezón en una noche ¿Será de Monterrey como yo? A ver, ¿de dónde eres? ¿De qué rancho? ¿Quién te aventó? No, soy de Meritito, Rusia ¿De Rusia? ¿Tú? Así mero ¿Tan prietito de Rusia? Así se llama mi pueblo, Rusia María, Santiago ¡Ah! En San Luis Potosí ¡Ay, no! Pues con razón Oye, ¿y aquí en Estados Unidos así te dejan andar así como con pistola? ¿Eres chérifo o qué onda? Aquí en Estados Unidos, en México, la pistola es lo que siempre traemos los hombres Así la pistolota la traemos, mire ¿Tan grandota? Y tan bonita Y tan sensual ¡Ay, ya, ya! Bueno, señores Este es Chistente Fernández, te lo presentamos Oye, esto no está nada mal No se vayan y seguimos aquí con sus amigos de Viva la Noche Sí, ibanse divirtiendo